Yo frente al mar, yo frente al mar, cara a cara, veo su figura como una mujer que al amar te ofrece todo su cuerpo y dulzura, arropado por un dulce sonar. Lo siento tan mío que lo puedo abrazar, y él me susurra sensaciones que me hacen soñar. Inventos sobre su belleza, expresiones que despliegan, composiciones de llantos y de tristeza. Arrullos contenidos en sus vientos de braveza, airea turbulencias acompasadas, y en sus gemidos dispone versos del corazón que al amor impone. Despierta tras la noche, tan solo poesías para el mar creadas. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? A mi corazón, a mi pecho, que vivir sin ti no puedo, y por ti de amor me muero. ¿Qué me has hecho? Que ni mi alma encuentra su lecho, ni mis momentos tienen ya morada ni techo, mas te quiero y a veces te pierdo, y siempre te recupero. ¿Qué me has hecho? Tus ojos me ofrecen tus palabras, tus labios, tus dulces besos, y tu corazón me brinda esas miradas, como a una bella rosa que desde siempre tú ya adorabas. ¿Qué me has hecho? Me has hecho tu diosa, tu flor, tu camino, tu ángel y de estrella, cual en dorado pedestal admiras y en galanas. Tú, el ardiente fuego por el que late mi pecho. Abrazo, beso y latido, quiero que un dulce soplido me lleve a ti y como la niebla que navega rumbo perdido, así yo deseo perderme en tu piel, para acompasar mi latir con tu latido, ser esa tierna brisa y acariciar tu cuerpo con pasión y sin prisa. Como serpiente deslizarme en tu boca y morder tus labios como abeja y sustraer de ellos la miel, convertirlos en mi néctar y jugo preferidos que bañan mi piel, y sin cansarme de ti emborracharme, atraparte entre mis brazos para atar tu cuerpo con mis brazos, amarte amor hasta cansarnos y frente a la luna dulcemente besarnos, como un par de locos pero enamorados, estrechar ante el mundo nuestro deseo, eternamente amándonos. En tu amor, podría deshojar mil flores pensando en tu amor, descolocar mil estrellas de la noche azul tierna soñando en tu amor, podría unir noche y día, enlazar el sol y la luna, para tenerte a mi lado vida mía, y como en cada sueño, emborracharte de mi amor, de mis besos y mi locura, beberme en el cáliz de tus labios, tu aroma y descubrir las mieles de tu ternura. Por ti quisiera ser, quisiera ser tu sombra que a tu lado siempre camina, ser ese aire que todo tu cuerpo acaricia, y esa gota de agua que tu frente moja, convertirme en tu suave almohada y averiguar lo que tu alma siente, ser ese vaso que roza tus labios, tu sed y tu fresca agua, quisiera ser esa luna que la noche te ilumina, esa ropa que te cubre, y esa tierna boca que siempre nombra una palabra bonita. Hoy sé lo que quiero, podremos saber por qué existe el dolor, por qué arde mi corazón, en este fuego de amor, por qué a ti te quiero querer, podremos entender por qué late mi pecho, por qué por ti me muero, y por qué en mi alma el descanso no hallo, por qué a ti te quiero querer, podremos ver en mi camino otra huella más que tu huella, en mi sombra el resplandor de tu estrella, en mi mirada el brillo intenso de tu alma bella, y hoy sé que siempre eternamente a ti te voy a querer. Respirando amor por la vida, rompe las cadenas de tu insumismada vida, muestra ya tu talante que llevas tan dentro, en tu ser, en tus venas, atraviesa el cauce introvertido, descuartiza en tu mente ese miedo maldito, escucha en tu corazón lo que te dice ese cupido, y siente el amor como un rayo de sol infinito, concluye cada noche con un dulce beso, desprenda el viento tu dulce aroma y tu eco, despierta fuertemente y respira lo bello con un suspiro, y sentirás como te acaricia la vida, tu alma y tu cabello. Naciendo una transformación, cosa rara es el amor y la vida, la cosa que es la vida y el amor que te la quita, hoy luce, resplandece, ilumina, mañana muere, crece, se apaga y es sombría, rumorea tras una ventana y en una esquina, que dice ser correcta, firme, reluciente y divina, que acierta siempre con la respuesta, vuelve a transponer tu alma como una flor que se abre nuevamente ilusionada, descubriendo que todo que brilla en la aurora, bella, concluyente y enamorada. Algún día, cuando llega algún día el amor a esta inmensa ventana que siempre permanece abierta de par en par para ti, mi amor, cuando llegue ese día en que tu alma ya no exista el dolor y tu herida pasada del todo cerrada, ese día serás mi amor, serás mi gran amor y eterno, serás mi bien más buscado y ganado a tiempo, mi más fiel y dulce pensamiento en el cual no exista ni afuera ni adentro ni la desgana ni el destiempo. Serás aquel beso tierno, aquella palabra callada y bien dicha, la mirada cierta de fuego fiero y la voz de ardiente corazón enamorado, donde pones esa palabra mágica que al oírla me cautiva, me hechiza, sonido etéreo del amor sincero que mi bella guitarra toca y escucha. Mi lago del eterno amor, en este lago inmenso del amor eterno, quiero zambullirme y empaparme de él por entero, desprender en él toda mi capacidad de amar, todas mis ansias de querer y que me quieran y toda mi alma entregar, que pueda reflejar en sus aguas limpias cuanto en mi corazón nace siendo amor, dejando atrás viejas heridas. Convertirlo en mío solamente, al igual que el gran océano de la vida que late, oye, habla, escucha y siente, grita, protesta, determina, es indiferente. Sueño revolcarme en sus entrañas, en sus aguas blancas, en sus noches doradas, en sus vidas y en todas sus palabras. Sentir el acariciar de su resplandor, donde a diario crece, ilumina y me brinda todo su calor. Debes vivir, debe amarse más allá del amor, más allá del pensamiento, del corazón y del dolor, sin de la vida olvidarse. Debe entregarse todo por nada, la vida por otra vida, un mundo de palabras en una mirada y no quedar callada. Debes sentirte como te llega la muerte, te arranca de cuajo el alma cuando todo de él está como ausente y vuelve con un beso tu latido a ser fuerte. Debes olvidarte tras el viento, eso que te causa miedo, que como una piedra te bloquea el camino, que al igual que una bomba espanta tu ego y deja impaciente tu propia mente y sentido. Debes saber, ser fuerte aún siendo débil, concretar tus pasos ciertos y sonsacar para tu oscuridad luz clara y pura para tu candil. Yo, esta poeta, yo, esta persona, soy lo que escribo en papel blanco, blanco es el pensamiento de mi corazón. Es mi corazón como piedra dura que mi sangre su interior ocupa, cual como el hielo se funde en todo amor y que como frío seco siente dolor y su alma como sombra fugaz fúnebre la niebla del amor confunde. Yo, ser preferente de este lugar lúgubre, siento lo que escribo, mas no queda en mí signo de amor, sino profunda herida desquebajada que la mente me deja rasgada. Equinoccio equívoco, constantemente, que lastima hasta lo más hondo de mis entrañas. Aurora oscurecida, presente, futuro, tiempo y pasado, de una quemada e infeliz vida lluviosa, sueño confidente, mentira piadosa de otra historia copiosa que cada día más se muere volviendo a la nada, a la ceniza, a lo duro. Yo, ese vuelo breve, esa nube nefta y rara, yo, esa hada, esa estrella, medio humo de volcán encendido, que como flor se abre y se entrega, sin perder aroma, sin ganar batalla, sin saber si soy esa o si soy aquella, que entrega su alma ofreciendo su vida, y entre cigarro y cigarro se agota y es consumida, como esencia de un cuerpo flotante, caricia interminable, clavel, rosa, pensamiento, raíz fuerte, corazón palpitante, pluma en la palabra, sonrisa enrecortada, noche, luna amiga y traicionera, viento violento de un pleamar, rugir de un treno, que la propia vida, sin querer, me es arrancada, yo, esa poeta, y esta es mi palabra, bueno, hasta aquí ha llegado, la selección de mis poemas, todos los incluidos en mi libro de poesías, poesías y palabras con destellos de humanidad y con vida, tan solo espero que os hayan gustado, que os hayan sido agradables, y que os hayan ayudado a relajaros un poco, un saludo y hasta pronto, chao, hasta luego.